Es un virus que se transmite siempre a través de un vector, que es el mosquito, que conocemos creo que todos ya, es el Aedes aegypti. Sí o sí necesitamos el mosquito para contraerlo. Está bastante distribuido a nivel país y particularmente este año lo que nos pasó es que nunca cortó la circulación. Generalmente la época estival, como cuando empieza el verano, y hasta el otoño avanzado siempre tenemos casos, pero lo que tuvo particular este año es que todo el año, absolutamente todo el año, tuvimos circulación. Eso ya se habla de que es endémico-epidémico. O sea, endémico significa cuando en el país se encuentra circulando durante todo el año y sí tiene periodos de brote epidémico, como donde hay más casos. Normalmente, generalmente los cuadros muchas veces son asintomáticos o se presentan como cuadros leves. La mayoría de los casos siempre son leves, que son fiebre o cualquier síndrome febril como inespecífico, que no tenga compromiso de vía aérea superior, que no tenga dolor de garganta, que no tenga moco. Y en general cursan en forma ambulatoria favorablemente. En el caso del año pasado hubo notificado 140.000 casos y fallecidos en Argentina, estoy hablando, 75 casos. O sea, un porcentaje muy abajo del 1%. Y a ver, en el caso, digamos, del mosquito, a ver, así como a veces uno dice las enfermedades que van evolucionando y hay que buscar medicación que van cambiando año a año. ¿En esto pasa algo parecido o no? Con respecto a la medicación no hay tratamiento específico. Se atiende síntomas. Exacto. Se atiende el tratamiento, es como le decimos nosotros, tratamiento sintomático. Generalmente es paracetamol, lo que se recomienda para el cuadro febril, dolor de cuerpo, de músculos, articulaciones y no mucho más. Después sí, en el caso de los casos más graves, mucha hidratación y la internación en los casos moderados a severos. Pero la realidad es que no hay un tratamiento específico. Sí, ahora está que está ya aprobado por la ANMAT y que está disponible en Argentina en el sector privado, digamos. O sea, se paga en forma privada, que es la vacuna, que tampoco recién se está como estudiando la eficacia, que tampoco es que es tan alta. O sea, todavía no hay estadística porque estuvo muy reciente. Sí, hay algunos valores de disminuir los casos, sobre todo se apunta a los casos severos, de cerca del 85% de los casos severos. Lo que pasa es que la realidad es que no te exime de hacer las medidas anti-mosquito, que son como las principales, porque no tiene una eficacia al 100% eso. ¿Y la manifestación en un chico o en un adulto es lo mismo? Generalmente sí, exactamente. Las presentaciones son iguales. Sí, como siempre, como cualquier patología, aquel que tenga comorbilidades tiene más riesgo de gravedad. Y en particular del dengue son cuatro serotipos distintos. Dengue 1, 2, 3 y 4 siempre tiene mayor riesgo de presentar formas graves aquel que ya haya presentado por otro serotipo. Generalmente uno puede tener cada serotipo una única vez. Entonces aquel que ya tuvo, por ejemplo, el dengue tipo 1 y este año tiene el tipo 2, ese tiene más riesgo de presentar alguna forma grave. ¿Es, digamos, aconsejable la vacunación? Generalmente lo que se recomienda sobre todo es en las zonas donde hay más casos. El año pasado, siempre en el norte del país, es lo que se lleva la mayoría de los casos. Ciudad de Buenos Aires que tiene muchísimos casos y hubo muchos casos en lo que es Córdoba y Santa Fe de dengue. O sea que en las zonas donde hay muchos casos que tienen más riesgo de tener más de un serotipo, o sea, de haber contraído la enfermedad más de una vez, ahí sí se recomienda. Generalmente la vacunación es mayores de cuatro años, o sea, la recomendación es en mayores de cuatro años. En algunos países dicen no más de 60 años, acá en Argentina ese tope de edad no hay. Sí tiene la particularidad que como es una vacuna a virus vivo, atenuado, no se puede en pacientes inmunosuprimidos, en embarazadas, en, bueno, menores de un año contraindicado y demás. A ver, para darnos indicaciones, digo porque no sé si vos decías, esto se ha manifestado en casi todo el país, ¿cuáles son las características para estar atentos? El síndrome, lo característico de hecho es el motivo por el cual llenamos la ficha epidemiológica, es un síndrome febril inespecífico. Inespecífico quiere decir de que no estás con, no sé, una infección en la pierna y por eso tenés fiebre, ¿no? Síndrome febril inespecífico que no tenga moco ni tos, generalmente pueden estar acompañados aparte de náuseas, de vómitos, dolores articulares, dolor de cuerpo, diarrea, puede tener episodios de diarrea, dolor abdominal. E incluso en las formas más severas algún tipo de sangrado, sangrado de encías, materia fecal con sangre, ya en las formas más moderadas a severas. En el caso de torquis, hablamos en bromatología, empezaron entre fiestas a fumigar en el distrito, generalmente en las zonas donde siempre los lugares donde tienen aguas estancadas, en el caso del parque Lainez, nosotros o al lado por ahí en Sierra de la Ventana donde está también el arroyo, son las zonas que más énfasis le ponen, los lugares donde tienen mucho verde y demás, lo que es fumigación y lo que es también el mantenimiento de césped, ¿no? Mantener corto porque eso favorece, si no, en el pasto largo la colocación de huevos y demás y eso a nivel distrital, digamos, de salud pública, la parte de la fumigación. Pero después lo que hablamos siempre a nivel domiciliario, del descacharreo, de los floreritos o lo que tengamos con agua, sobre todo en el ambiente, en el exterior, ¿no? El agua para los perros, eso debería limpiarse, o sea, no solo recambiar el agua, sino cepillar los bordes porque es muy común que los huevos queden pegados en la superficie. Entonces, más o menos cada tres días uno debería cepillar esos recipientes, aquellos que no pueda descacharrar, ¿no? O otra forma, el tema de las cubiertas que a veces se tienen en los huevos o eso, siempre es usarles agujeros, se le puede dejar un agujerito como para que drene el agua y que no se acumule el agua. Bueno, un poco lo que hablamos todos los años.